La Procuraduría de los Derechos Humanos y el Sindicato Nacional de los Trabajadores Administrativos y Manuales del Instituto Nacional de Antropología e Historia firmaron un acuerdo de colaboración con la intención de establecer las bases de colaboración y apoyo entre las partes para crear de manera conjunta programas de capacitación en derechos humanos, concretamente en el tema de los derechos laborales. Esto luego de que las principales quejas interpuestas ante la Procuraduría de los Derechos Humanos son de trabajadores despedidos injustamente o relacionados con temas de acoso laboral. Celebramos muchísimo la firma de este convenio de colaboración con el Sindicato del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Nos va a ayudar a fortalecer la parte de promoción de los derechos humanos, la parte de investigación, de estudio, de divulgación y la parte de la nueva atribución que tienen todos los organismos públicos de derechos humanos con la reforma de junio del 2011 para atender ahora ya casos en materia laboral, que es una cuestión que está vedada a todos los organismos públicos y que hoy celebramos mucho y estamos dentro de la federación revisando los alcances de esta reforma y para ponernos a trabajar también ahora en la salvaguarda de los derechos laborales de las y los guanajuatenses. Para el Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Antropología, este convenio traerá múltiples beneficios a los trabajadores en su vida laboral. Tenemos como objetivo la procuración de la difusión de los derechos humanos que tenemos los mexicanos en materia laboral, lo que se alcanzó mediante la inclusión en la constitución de los convenios internacionales que tiene el país. Y en este caso ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las procuradurías estatales ya tienen vista en ese ámbito de temas laborales. Entonces, esta difusión que planteamos viene a trabajar en dos vías, en dos ejes. Uno, acercar estos instrumentos a los trabajadores que conozcan, que además del Tribunal Federal de Conciliación y Elbitrae, tienen otra instancia que es la comisión en el tema de los acosos laborales, en el moving, que le llaman mucho, Imágenes, Edgar Torres, Información, Eréndira Núñez, MB Televisión.